En ¿Cómo se dice? Nunca dejamos de aprender. En este video descubriremos un poco más sobre la lengua de señas peruana. ¡Adelante! Colegio. Mi colegio es muy bueno. Universidad. Universidad. El próximo año termino la universidad. Instituto. Instituto. Mi tía estudia en el instituto. Universidad. Veo que cada día mejora más y más. ¡Felicitaciones! Gracias, Ana Rosa. Es que tengo una muy buena profesora. Bien. Ahora a continuar. ¡Hola! ¡Qué gran elección! Estoy seguro que están viendo todos los episodios de ¿Cómo se dice? ¿Cómo que todavía no se han suscrito? Denle clic al botón de suscribirse y no olviden activar la campanita. ¡Gracias!